Hola amigas y amigos droneros, en el episodio anterior os mostramos cómo poner el interruptor y un ventilador en la fuente de alimentación y en este nos toca enseñaros cómo refrigerar la placa base. En la descripción del vídeo os dejaremos el enlace de compra de los ventiladores de la misma medida que los que hemos utilizado nosotros, ya sea con led o sin led, así como a los conectores que utilizaremos para poder activar y desactivar dichos ventiladores cuando queramos. También tenéis en la caja de la descripción el link al grupo de ofertas de telegram chollazos china por si estáis pensando comprar la impresora o cualquier otro tipo de aparato tecnológico y así podáis tener acceso a las mejores ofertas. Como podéis ver en la pantalla nosotros hemos elegido los ventiladores led y así darle a la impresora este aspecto tan chulo. Tras esta introducción, ¡comenzamos! Para ello necesitaremos el ventilador, como es costumbre, os dejaremos el enlace de compra de los ventiladores, conectores, soldador, estaño, flux para que agarren bien nuestras soldaduras, la pieza que imprimiremos para sujetar nuestro ventilador a la placa, cinta termo retráctil y tornillos para el ventilador. Como es costumbre, os dejaremos el enlace de compra de todo lo necesario en la descripción del vídeo. Empezaremos cortando los cables que trae el ventilador. Antes de soldar, añadiremos los tubos termo retráctiles al conector, ya que una vez soldados, estos no se podrían poner. Añadiremos flux a las puntas de los cables y una vez hecho esto pondremos un poco de estaño en cada punta. Ahora, aplicando calor con el soldador, ya podemos unir el cable del ventilador y el del conector. Como ya os hemos dicho anteriormente, evidentemente no somos unos expertos en soldar, pero aún así podéis ver que cualquiera lo puede hacer. Seguidamente colocaremos la cinta termo retráctil y le aplicaremos calor. Ahora ya tenemos preparado el ventilador para colocar en la pieza que hemos imprimido mediante nuestra ANET A8. En la descripción del vídeo también os dejaremos el enlace para que os podáis descargar el archivo STL. Una vez impresa la pieza, colocaremos el ventilador en ella. Nosotros en el vídeo solo ponemos dos tornillos porque no disponíamos de más en ese momento, pero lo mejor es que pongáis los cuatro. También hemos decidido poner una goma como veis en pantalla por dos motivos. El primero para que las patas del soporte tengan algo de presión hacia adentro y segundo para que la propia goma aleje los cables que salen de la placa. Ahora colocaremos la otra parte del conector en los dos cables que vienen de la fuente de alimentación a la placa. El positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Y así podremos alimentar el ventilador que refrigera la placa. Una vez comprobado que funciona, colocaremos el soporte en la placa. Pero antes tendremos que haber subido manualmente los motores Z para que el motor X no nos moleste en la operación. Y así poder colocar el soporte sin problemas tal y como veis en pantalla. Una vez terminado ya tenemos colocado nuestro sistema de refrigeración para la placa y como ya os hemos enseñado en el episodio anterior también para la fuente. Atención, cuando realicéis el home all, estad atentos y comprobad que todo está bien colocado y que el motor X no toca la pieza que acabamos de poner. Una vez comprobado esto ya estamos seguros de haber terminado correctamente con esta mejora. Ya hemos realizado varias mejoras a nuestra neta 8 y aún nos quedan más que consideramos muy importantes. Así que si no estáis suscritos al canal no olvidéis en hacerlo y regaladnos un me gusta que tanto nos ayuda para posicionar bien nuestros vídeos en el buscador de YouTube. También os recordamos que en la descripción del vídeo os hemos dejado todo lo necesario para realizar estas mejoras. Además del enlace de compra de la neta 8 y alguna impresora más que os enseñaremos en breve en el canal. Así como el grupo de ofertas de Telegram Choyazos China por si queréis estar al día de las mejores ofertas en tecnología y por supuesto en impresoras 3D. Un saludo amigas y amigos droneros.